Bueno, estoy aquí con mis queridos chicos de los sábados Saluden chicos, saluden ¡Ahhh! ¡Mora en inglés! ¡Ahhh! Bueno, vamos a poner música ¡Ajunga, ban! ¡Ajunga, juzcríbete y activa ioutánea! Y no me estás haciendo Y aprovecho Vamos a salir Que quieras ir Y no me estás haciendo Y aprovecho Vamos a salir Y no me estás haciendo Y no me estás haciendo